Suena Javi Moyano Estuve enamorado de tus ojos negros Me dejé llevar por la pasión Te entregué mi vida y te burlaste de mi amor Mis manos se enredaban en tu pelo negro Fuiste mi locura y mi placer Fuiste la aventura que ya nunca pude hacer Y ahora que te vas corazón Y te aseguro que no vencerá el dolor Aquí soy yo Y si no vivo que me digas que no Que me digas tus besos y lo que es que a mi cuerpo Buscando tu amor Y yo te he perdido, yo te he perdido En la pasión que nos juramos un día Ahora sé que es mentira, tú me dices adiós Me dices adiós No puedo olvidarte Subiendo la ruta de un pajarberito No quiero arriesgarme Ya que yo dudaré donde nos quisimos Mi miedo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mis cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y encontrando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No hice lo que haría Lo que haría Porque tú vienes Porque si quieres tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Y este tema se lo que vamos a dedicar A nuestros amigos De Fortaleza En la capital de Corrientes Te he buscado en la gente Y justo yo al verte Te creí olvidada Ha pasado ya el tiempo Y los bellos recuerdos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte Y justo al encontrarte Hoy vuelvo a recordar No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar Solo dije en secreto Yo si era mi mejor amigo Esa chica me gustaba Y saldría hoy conmigo Pero él me traicionó Y así la deslumbró A dar un paseo en coche Él la invitó Yo soy pobre y no tengo un auto Para salir Sin la plata del boleto La tengo que conseguir Y voy fría en la placita A la hora que quedamos Ella nunca apareció Por dinero me cambió Por dinero me cambió Y voy fría en la placita A la hora que quedamos Ella nunca apareció Por dinero me cambió Por dinero me cambió Tú eres la fe De mis colores La libertad De mis decisiones Eres mi paz Cada momento Porque comprendes Mis sentimientos Y sin final Con todo el corazón Siempre te voy a amar Eres mi razón Es que mi amor Se quedará viviendo Entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Porque te amo Tú Te necesito Solo tú Siempre saldrás Que mi amor Que mi amor vive Sentirás mi calor Como otra luz Y desde el día Al que yo muera Yo seré el ángel De tu juventud Porque te amo Tú Me necesito Solo tú Estoy volviendo loco por ti Y tú Y tú no te imaginabas Siempre que pasas Junto a mí Tu magia Me domina He estado casi A punto de hablar Pero no sé Qué puedas pensar Va creciendo Mi obsesión Y siento Y siento angustia Y miedo Me aconseja Mi corazón De hablarte Y no puedo No sé hasta dónde Voy a llegar No estoy tranquilo En ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya Cuidarlo Oh Oh No puedo Resistir Es un individuo Me estoy volviendo Loco por ti No sé cuánto Podré Resistir El sentir a daño De tus ojos Son mi presidencia Me hacen ver el otro lado De la luz Bien Y en mis sillas Andas por mi mente Me haces inocente Tanto como humano Simple y tan común El caer en alas De tus labios El llegar cansado Y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Cada día No vale nada Me engañaste una vez Y así te perdoné Por segunda vez lo hiciste Pero igual te perdoné La tercera fue la peor Por eso te dije adiós Porque siempre me engañabas Tú nunca has valido nada Porque siempre me engañabas Tú nunca has valido nada Tu amor no vale nada Nada, 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 nada Tus besos no dicen nada Tus besos no dicen nada No, nada, 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 nada Ven junto a mí Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuérdate Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro todo a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer nos murió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así Decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuérdate Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Llega al fin El examen final Y del colegio me despediré Gracias a usted Por enseñarme bien Aquel sistema de perro amar Profesora Profesora de labios de miel Sin el mandil Es ángel del amor En ángel baile Desde la convención Le contaré Lo hermoso del amor Profesora Suena Javi Moyano Profesora Profesora Soy la clase Termina ya Profesora Profesora Mi cariño No se acabará Profesora Profesora Soy la clase Termina ya Profesora Profesora Mi cariño No se acabará Que dolor Fue el saber Que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Que pasó El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Que hago De la noche a la mañana Que hago Que hago Yo Si con otro se marchó Por dinero Por amor Solo sé que me dejó Que hago Que hago Yo Si con otro se marchó Por dinero Por amor Solo sé que me dejó Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo maldito Lo que me ha dado Dios Y si te gustan los gafos Yo me pregunto Porque lo que están gato Ella me dice celular Porque le doy contacto La pongo La saco Ella quiere fumar rojo Y yo que ya vengo A ser día re loco Esa maña la conozco Después te pintan Los bebé y la foto Ella quiere fumar rojo Y yo que ya vengo A ser día re loco Esa maña la conozco Después te pintan Los bebé y la foto Quiero una rochita Solterita Que mueva hasta abajo El culo Dale tu rita Que hoy se pica Y quiero que mueva a ser Culo Quiero una rochita Solterita Que mueva hasta abajo El culo Dale tu rita Que hoy se pica Y quiero que mueva a ser Culo 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 Tira el sonido Que le gusta a la balanza Acaso Hoy vamos a perrear Como se debe Hoy vamos a perrear Como se debe Mami Mami Dine a ver Como tú te mueves Como tú te mueves Mami Dine a ver Como tú te mueves Como tú te mueves Se queda un gay Se queda un gay El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Mami Sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha El tranque El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto delante En cuatro la partió Mami Sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha El tranque El doble seis Ey Mami 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 Dine a ver Cómo tú te mueves Cómo tú te mueves Mami Dine a ver Cómo tú te mueves Cómo tú te mueves Bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Con una negra Roni Vela La negra Roni Vela Que se levante La pollera Levante la pollera Para llevarla Donde quiera Para llevarla Donde quiera Bailando cumbia Con una negra Roni Vela La negra Roni Vela Que se levante La pollera Levante la pollera Para llevarla Donde quiera Para llevarla Donde quiera Con una negra Roni Vela Con una negra Roni Vela Que se levante La pollera Que se levante La pollera Con una negra Roni Vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Porque ya se levante la pollera Suena Javi Moyano Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela